Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y en este caso por fin, por fin Ubisoft avisa 12 o avisa con más de 12 horas de antelación que va a salir un evento y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo se ha hecho oficial la nueva fecha del nuevo evento de Halloween que va a salir en R6 y sí, como bien estaréis viendo en pantalla este tweet que ha salido en escasos minutos hace nada, hace 40 minutos, 30 minutos, donde dicen que saldrá este evento de Halloween para todo el mundo para todas las plataformas el día 27 de octubre y como digo por fin avisan con antelación es que cuantas veces han hecho o han publicado algo prácticamente sin anunciarlo, sin decirlo yo es que realmente, vamos, muchísimos de nosotros nos hemos dado cuenta que han sacado un evento porque literalmente hemos entrado al juego y hemos visto, vale, jugar nuevo evento pero no porque lo hayan anunciado o no porque lo hayan dicho, ¿sabéis? entonces realmente por fin Ubisoft hace algo así que la verdad es que lo lleva haciendo desde Tachanka desde el rework de Tachanka y yo creo que los números lógicamente van para arriba y sinceramente lo veo muy pero que muy bien, estaréis viendo un vídeo de fondo, un gameplay de fondo del nuevo evento y como digo por fin hacen algo así, tío, que les cuesta anunciar con más de 12 horas de antelación las veces que hemos jugado a R6, no sabíamos que había evento porque no han dicho absolutamente nada hemos entrado al juego y sale jugar evento de no sé qué y yo, ahí va, pues vamos a jugarlo, yo que sé o sea, no sé, muchas veces ha pasado eso la verdad y por fin hacen algo así yo sinceramente creo que es muchísimo mejor, como digo y como he dicho antes lo llevan haciendo desde el rework de Tachanka a anunciarlo un poquito antes incluso hacer un directo probándolo y anunciándolo, joder, yo que sé, no cuesta mucho realmente para el rework de Tachanka hicieron eso, un directo anunciando eso, hablando sobre el personaje una hora, dos horas y para adelante, ¿sabes lo que te quiero decir? porque eso es lo que se busca, bro, hype, ¿sabes? el día 20 de octubre, chavales, Ubisoft lanzó por error y ahora os voy a decir el por qué la banda sonora de este evento que no tenían que haber lanzado, yo me pensaba que sí pero a día de hoy, día 25 de octubre, lo he revisado y han borrado ese vídeo lo han puesto en privado, para que os hagáis una idea de cómo realmente llevan todo esto yo me pensaba que era para hacer hype, nunca antes habían hecho algo así publicar una banda sonora, llegar a publicar algún día algún gameplay, lo que sea, algún teaser, lo que sea nunca lo habían hecho, pues bueno, y menos en un canal oficial, lo lanzaron en el canal de Ubisoft y sinceramente, como digo, me pensaba que era algo como para meter hype al evento y realmente hoy, día 25 de octubre, lo he revisado y han puesto en privado ese vídeo que sí, que es cierto que cometieron un error y a saber cuánto tiempo lleva ya ese vídeo en privado como digo, no sé, la verdad es que sinceramente esas cosas tienen que empezar ya a hacerlas porque yo creo que los números van a subir mucho, la gente va a jugar mucho más porque le vas a meter ese hype que realmente necesitamos no quiero meterme al juego y enterarme de que hay un nuevo evento esto porque estoy dentro del juego, quiero que tú en los canales oficiales lances un teaser, lances la música como dos días antes para que nosotros sepamos que vas a publicar y vas a hacer un evento del juego es que no puede ser, ¿sabes lo que te quiero decir? y más que digas la fecha de cuándo va a salir, por lo menos un día antes por lo menos un día antes, porque ya os digo que nunca han dicho eso por lo menos con 12 horas de antelación siempre lo han publicado por la puta cara de una y sin decir nada y hoy por fin lo han hecho pues con más de 48 horas de antelación que lo veo perfecto porque así la gente es como metes hype tenemos la música, tío, yo hubiese dejado en público ese vídeo de la música no sé por qué, o de la banda sonora que estáis escuchando ahora mismo, ¿sabes? no sé por qué hacen eso, no sé por qué pones el vídeo en privado que sí, que lo pusiste o que lo publicaste por error el día 20 de octubre estamos a 25, tío, pues bórralo rápido, bórralo en privado y el día 24 de octubre o hoy subes la banda sonora para que la gente, pues yo que sé, haya ese hype la gente diga, joder, me apetece jugar esto joder, qué ganas de jugarlo metes algún que otro teaser, ¿sabes lo que te quiero decir? a mí, por ejemplo, hablando sobre lo de Tachanka como he estado diciendo antes, nunca, nunca habían hecho algo igual que lo que han hecho con el Lord Tachanka en su rework nunca lo anunciaron con mucho tiempo de antelación, ¿vale? hicieron un directo presentando el rework y ojalá que sea así en todos los rework de personajes porque sinceramente es que eso es lo que hay que hacer la gente quiere hype, la gente quiere que le enseñes ese personaje y la gente quiere que tú hagas un directo o que enseñes algo días antes de que salgan, no ese mismo día, ¿sabéis? y es por eso por lo que realmente yo estas cosas por eso estoy haciendo este vídeo o sea, me encanta que hagan este tipo de cosas y me encanta que, bueno, den la fecha oficial ya 48, 24 horas antes porque ya así como que ya os digo vale, chavales, este día tal, a esta hora va a salir este evento por cierto, la hora oficial no se sabe solamente se sabe que vendrá el 27 de octubre, ¿vale? que como digo, el tema de la banda sonora wallpapers que he visto por ahí miniaturas que he hecho y demás cosas que se han filtrado sobre todo cosas que se han filtrado porque ellos no han dado nada pero bueno, que está guapo ¿sabes lo que te quiero decir? nunca, como digo, nunca habían hecho algo así con ningún evento y yo creo que poco a poco ya van dándose cuenta de cómo hay que hacer las cosas y como digo, así hay que hacerlo porque así vas a atraer a más gente ¿sabes? si es una cosa que me mola muchísimo veremos saber, en este caso este 27 de octubre cuando salga el evento si es un evento que merezca pena o no yo ya os digo que no lo he estado jugando pero sí como lo estuviese jugando he estado viéndole de más en una partida totalmente distinta que la que estáis viendo en pantalla y todo eso lo he estado viendo y hay cada detalle que me gusta muchísimo el mapa está hecho al detalle y yo creo que va a ser un evento muy pero que muy guapo que sí que es cierto que es Halloween y a lo mejor no es tanto para que se llame un evento de Halloween ¿no? pero sinceramente el mapa el modo de juego y cómo está hecho me encanta y eso lo veréis el 27 de octubre que en cuanto salga tendréis el primer gameplay en el canal como digo así que nada un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que así hay que hacer las cosas espero que lo hagan así siempre con el tema del work con el tema de eventos algo así tocho ¿sabes? cuando tengan que sacar algo tocho algo grande como un evento como un rework solamente con eso como lógicamente como hacen también el tema de las temporadas una nueva temporada tú lo anuncias tú 24, 48 horas antes y ya la gente dice hostia vale este día me lo reservo para esto ¿sabes lo que te quiero decir? y no sé son cosas que se valoran son cosas bastante guapas como digo dejadme en los comentarios que bueno de lo que habéis visto que ya se han filtrado gameplays como el gameplay que estáis viendo en pantalla y demás ¿qué os parece el evento? si pensáis que va a ser un evento que merezca la pena o no y como digo yo he visto el mapa lo he estado probando un poco y sinceramente yo creo que es el mapa más currado de todos los eventos que han sacado en Nightmare 6 así que nada yo con esto me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo si hay que un like una subvención se agradece como siempre luego tendréis si no hago directo un tercer vídeo tercer vídeo en el canal así que nada espero que os guste mucho espero que os haya gustado este un placer y nos vemos en el próximo vídeo bien Ubisoft me gusta Ubisoft haciendo las cosas bien joder publicándolas joder con más de 12 horas de activación es que hay veces que las publicaba y yo ni me daba cuenta tipo vale lanzamos esto chavales venga a jugarlo es como muy X idea así que nada un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós un placer